que el estanque se rompió ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Yo soy Iván Castrejón y bienvenidos a un video en el cual no estoy muy feliz de lo que pasó pero quería hacerles un video para que vean pues la actualización de estas chiquitas y lo que va a pasar futuramente con ellas El estanque de mil litros que en realidad solo lo teníamos usando a la mitad de capacidad que eran como 500 litros era para las tortugas se nos acaba de romper Yo ya tenía en mente desde que montamos este estanque con esta piscina de ese material de plástico tan delgadito que iba a ser pues un estanque temporal que no nos iba a funcionar para siempre para estas chiquitas Pensaba que me iba a durar como un año pero sorpresa me duró nada más tres meses Se los digo porque en esa ocasión cuando hicimos ese estanque varios de ustedes me dijeron que era buena idea y yo les dije que pues lamentablemente el material no era tan bueno y que iba a ser pues un estanque temporal que ya les iba a dar una actualización de cómo va este por eso es la razón de este video para que vean que estas albercas con este tipo de material pues no funciona y mucho menos para el exterior Así es que pues vamos a darnos a la tarea de sacar a estas chiquitas desmontar ese estanque y pues futuramente ver en dónde las vamos a poner a estas pequeñitas Así es que vamos a empezar con el video y espero les guste Oigan chavos bueno el video de hoy ya lo vieron en el título pero miren justamente les voy a contar que el estanque se rompió Vean toda esa agua que está ahí es de este estanque Incluso vean ahí está todo húmedo de que pues está escapando el agua Yo pensé que era muy poquito la verdad dije bueno si es muy poquito Pues lo vamos a hacer después lo vamos a cambiar después Ahorita les iba a hacer limpieza y vean cómo se secó en dos días Lo dejé justo dos días que pasaran para ver qué tanta agua se estaba escapando Y pues al parecer si es demasiada agua Incluso ya le estábamos poniendo pues estas cositas aquí a los lados Porque también se estaba doblando como les había dicho Vean ahí también las piedras que le estaba poniendo pues en toda la orilla Vean justo se acaba de bajar Con el aire o un movimiento se baja E incluso la niña que es esta que está aquí Veanla como incluso está ahorita hasta de seca Pues ella se escapó Y estaba aquí en el patio en todo esto Y después ya mi tío la vio y la volvió a meter aquí Pero bueno pues lo que vamos a hacer ahorita Es tratar de meter a estas tortuguitas en otros recipientes Para pues ya quitar esto la verdad Justo les había dicho que ya no me estaba gustando Cómo estaba todo esto Cómo se quedó todo verde Me costaba demasiado hacerle limpieza E incluso yo sabía que esto por ser plástico Y de un plástico muy delgadito Pues nos iba a durar muy poquito No pensé que fueran solo tres meses Los cuales no se hubiera durado Pero bueno era un espacio enorme Como ven era una alberca de mil litros Obviamente nosotros la habíamos llenado a la mitad Que era aproximadamente 500 litros Pero todas las tortuguitas estaban de este lado Veanlas Todas están aquí Bueno ahorita porque hay poquita agua Pero incluso aunque estuviera todo lleno Siempre estaban aquí Esta área era su favorita Se metían abajo ahí en la cueva Lo que ellas buscan siempre es refugio Y donde subirse para justo tomar sus baños de sol Ahí teníamos el filtro El filtro ya lo desmontamos Está de este lado Y también ahí a veces se subía la niña Como vieron en el video donde limpiamos el filtro Ahí se estaba subiendo Pero bueno ahorita vamos a sacar estas chiquitas Vamos a ponerlas en otros recipientes E incluso Roxy está aquí Mírenla Aquí está la buena Roxy Ella está solita Porque pues realmente Esta es muy agresiva De hecho A ti te mordió verdad gorda Ya me habían dicho que tuviera cuidado Y lamentablemente mordió A Charlotte Aquí le arrancó un pedacito En el labio Sí tú también Tú también Le arrancó un pedacito Justo aquí en la trompa Y ella fue la culpable Pero tú también por mira Justo Bien metiche Siempre siempre ahí está Pero bueno La buena Roxy Está aquí solita E incluso Pues los vamos a ir viendo Donde vamos a ponerlas Porque vean Es un espacio muy pequeñito Para una tortuga de este tamaño Así es que lo importante Es ahorita Pues ver dónde vamos a poner Todas estas chiquitas Yo creo que las más pequeñitas Las podemos meter En el tortuguero interior Y las otras Pues en un recipiente Que se queden aquí mismo En el exterior Entonces vamos a ver Cómo va a ir funcionando Y bueno Miren justo así quedaron En este tortuguero Metimos a las tortugas medianas Como quedaron Aquí teníamos a las pequeñitas Pero esas ya las quitamos Para evitar accidentes En este tortuguero Pues prácticamente Estaban las tres tortugas mapa Ahorita pues metimos Las dos tortugas pavo real Que aquí está una Aquí está la otra Y dos tortugas de orejas rojas Que son estas dos chiquitas ¿Vale? Por ahí está la otra tortuga mapa Por lo cual En este tortuguero Pues ahorita Creo que si van a haber Demasiadas tortuguitas Bueno va a haber Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete tortugas En este tortuguero Pues la verdad Para tres les queda perfecto Pero vean Pues para ellas Les va a quedar Muy pequeñito Ahí tiene algunos charales Comidita Su calentador Su filtro Pero pues esto Nada más va a ser temporal En lo que salimos De justo pues Para comprarles Pues una tina Más grande Otra alberca Pero que sea más resistente No sé Lo tengo que solucionar Sí o sí Pues en este mes Así es que A lo mucho Estas chiquitas Van a estar aquí Un par de semanas Espero que todas Convivan bien Y ahorita les enseño A las otras chiquitas Y acá tenemos A la niña Y al chiquito Que esto sí tiene nombre Son las que adoptamos Esta es otra tortuga De orejas rojas Y la tortuga pavo real Pero pues Estas chiquitas Van a estar Les dejé aquí una piedrita Porque a la niña En especial Le gusta mucho Tomar el sol Y a ellas Las dejamos En el exterior Justo para que Sigan tomando Sus baños de sol Ellas estén acostumbradas A eso Y ya sé Miren Vean Este recipiente Les queda muy pequeñito Así es que Con ellas En específico Les tenemos que resolver Lo más pronto posible Un hábitat O un lugar En el cual Tengan que estar Pues Con bastante espacio Así es que Pues ellas No puedo decir Que las voy a dejar Aquí un par de semanas A ellas yo creo Que las voy a dejar A lo mucho Una semana Aquí A resolver Lo más pronto posible Y ahora sí Vamos a quitar Eso que ya Estaba súper feo Y listo chavos En eso quedó Nuestro estanque Y me da mucha flojera Buscarle Donde tiene El hoyito O de donde Se está saliendo Porque cuando Abrimos esta alberca Tenía Justo Un parche Por Pues más bien En estos casos Si tuviera un hoyito Pero Pues si la parcho Y después otra vez Las torturas La vuelven a romper Va a ser todo Un desastre otra vez Entonces Lo que voy a hacer Es esperar a que se seque Y después tratar De limpiarla Esto me podría servir Como un estanque Para patos Si o no Spoilers Pero bueno Si no Pues yo creo que Ya la tiramos Ya nos deshacemos De ella Y pues buscar Otras alternativas Por lo mientras Aquí va a pasar La noche Hay que decirle Adiós a nuestro estanque Y miren No les miento De que también Ya íbamos a mejorar Ese estanque Porque habíamos pedido Una bomba De 3000 litros Por hora Vean lo que va a ser Esta bomba Vean el tamaño De mi mano O sea justo Es una bomba La más grande Que hemos comprado Hasta ahora Para que justo Nos sirviera Iba a jalar Pues 6 veces La capacidad De ese estanque Porque como les digo Era un estanque De aproximadamente 500 litros De agua Y pues iba a jalar 3000 por hora Así es que imagínense Lo que nos iba A funcionar Esto Y un calentador Igual De 500 watts Justamente recuerden Que es 1 watt Por cada litro Así es que Ese estanque Era de 500 litros Necesitamos un calentador De 500 watts Aproximadamente Vean también El tamaño de este El calentador Tuve que comprar otro Porque los que habíamos Metido dentro Del filtro No calentaban Nada Y si le sufrimos Un poco Ahorita En este invierno Porque Las tortuguitas Dejaron de comer Así es que Por eso Es que ya Había pedido Este por internet Y miren Ya me había llegado Pero Pues De todas maneras Estos nos van a funcionar Para el siguiente proyecto Que se venga Con estas tortuguitas Que les prometo Se tiene que venir Lo más pronto posible Porque estas chiquitas Necesitan espacio Si o si Pero bueno Esto yo creo que Ya lo vamos a colocar En el nuevo hábitat De las tortugas Y bueno chavos Eso fue todo Por este video Espero que les haya gustado Que los haya entretenido Un poquito Y bueno chavos Algo que me ayuda mucho Es que me regales un like Que comentes Que compartas mi contenido Pero lo mejor Es que te suscribas Si eres nuevo por acá O acabas de encontrar mi canal Tengo demasiados videos Esperando que algunos de ellos Te gusten Para que te quedes Acá con nosotros Y chavos Sin más que decir Nos andamos viendo En el siguiente video Bye Bye